Fue tan solo fantasía lo que el mundo me gritó cuando más te sentía el destino de alegría y mil voces por la calle hoy me gritan que no estás y soy solo mamarracho que te quiero más y más Mamarracho Mamarracho vete con la soledad siempre entregas tu cariño y el amor hasta Mamarracho Mamarracho siempre tienes que llorar vendría a tus puertas el amor habilidad Tengo un corazón distinto hoy me falta juventud y en mis noches de recuerdo apareces siempre tú y al mirarte en el espejo yo descubro que la verdad soy tan solo mamarracho mamarracho que olvidaste sin piedad mamarracho mamarracho vete con la soledad vete con la soledad siempre entregas tu cariño y el amor y el amor va a cenar mamarracho 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 siempre tienes que llorar que vendría a tus puertas el amor y el amor y el amor y el amor mamarracho mamarracho Pachos, ventridos de soledad Si no te miro de vida, tu cariño Y el amor, a él llegar 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 Llegar